Y termino, esa tarde fuimos a confesarnos, los sacerdotes se confesaron, fue el primer día que llegamos y me dicen, Danilo tú no te vas a confesar, no padre, ya me confesé en Fátima, estoy limpiecito Falso, falta de humildad, la Virgen en esos tres días me lloró, me mostró clarito mis pecados no confesados el último día lo confesé, gracias a Dios, más lloré todavía, que fue una magdalena allá en el santuario lloraba y lloraba, pero pura gracia de Dios Queridos hermanos, amemos a Dios como Él nos ama, de verdad pongamos al Señor, a Él primero que todo y que el Señor por medio de nuestra madre siga obrando por amor a Él, por nuestra salvación y la del mundo entero. Al Señor todo dolor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén. Profesemos nuestra fe en Dios diciendo, creo en Dios, que nos bigan y no nos vivimos Y nos hablan, que nos iban con la gloria por los siglos de los siglos de los siglos de la gloria por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de la gloria. Ese día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde aquí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Crea en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. Al Señor, al Dios de la vida, presentamos con humildad nuestras peticiones que hemos traído a esta Santa Misa. Hermanos, acá en la vocación decimos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Padre bendito Dios Todopoderoso, te ofrecemos la salud de nuestros sacerdotes, por el Papa, por nuestro arzobispo, por todos los presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosas, pastores de la Iglesia, que el Espíritu Santo de Dios los proteja de todo mal, y los sacerdotes de avanzada edad que están en la Casa de la Salud, que el Espíritu Santo de Dios y María Santísima les acompañe en su estado de salud y vida. Con María, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los gobernantes de nuestro país, que sea el Espíritu Santo, que actúe en ellos y en nosotros, y seamos todos unos para conducir nuestra sociedad en caminos de justicia y de verdad. Señor Jesús, en Tu Palabra nos dice, sean todos unos como yo soy uno con mi Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer vida, Tu Palabra en nuestra vida. Con María, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra bendita renovación carismática católica, que el fuego y la luz del Espíritu Santo nos permita trabajar unidos en nuestras comunidades, unidos en un solo Espíritu, en el conocimiento y tu verdad, que seas Tú, el Pastor de este rebaño, y nosotros, hombres nuevos, obedientes a Tu llamado, Señor. Con María, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. También te pedimos, Señor, por los jóvenes que están en las comunidades católicas cristianas, en servicio pastoral, que el Espíritu Santo de Dios los anime, los guíe y los ilumine, para que sean sal de la tierra y luz para el mundo, que la gracia divina de Dios les indique el camino de la fe, para que sigan trabajando en la viña del Señor y sean ejemplos de vida cristiana para los jóvenes que aún no conocen el amor divino de Dios. Con María, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos los hermanos, hermanas, que están pasando por momentos difíciles de salud, situación laboral, vida familiar, en especial el dolor de las madres, que sufren por sus hijos en diferentes vicisitudes de la vida. Consegue el Señor el don de la mortaleza, y a nosotros el fruto de la bondad en el servicio de la escucha y la oración para nuestro prójimo. Con María, oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Padre Dios, te ofrecemos a las familias que están en un momento de aflicción, el dolor de familiares desaparecidos, fallecidos y pérdida material por las inclemencias del tiempo, en las inundaciones del centro-sur de nuestro país. Concede a todos ellos, Señor, la esperanza, fortaleza, solidaridad y consueño. Con María, oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Padre bueno, te presentamos a tus hijos, que ya han partido al reino de los cielos. Tú conoces bien sus nombres, de nuestros padres, de nuestros abuelos, hijos, nietos, sacerdotes, religiosas, familiares, amigos y conocidos. Que brille para ellos, Señor, la luz perpetua y su descanso en la vida eterna. Con María, oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. También te queremos pedir, Señor, Padre divino, por el descanso eterno de las almas del purgatorio. Te suplicamos que tengas piedad por ellos, dignas de liberarnos de sus penas y dolores, para que pronto gocen, reciban la remisión de sus pecados y alcanzan tu misericordia, Señor. Con María, oremos al Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Y también, Señor, te queremos pedir en forma muy especial por todos aquellos hombres y mujeres que hoy día rezan el santo rosario en las calles, para pedirle al Señor y a la Santísima Virgen que proteja nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestros niños y los hagan visibles ante la maldad que hoy día nos azota y atentan contra la infancia de Dios. Con María, oremos al Señor, por el descanso eterno de las almas del purgatorio. Ven, Espíritu Santo, ven. Todas estas peticiones las que tenemos en nuestro corazón, se las presentamos al Señor. Tú, Señor, que puedes ser esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Tomen asiento, queridos hermanos, y presentamos las ofrendas al Señor. Llevemos ahora al altar nuestras ofrendas de pan y vino, fruto de nuestro trabajo. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestra ofrenda resulte digna de estos sagrados dones. Te entregamos todas nuestras peticiones escritas con fe y devoción, y también estos alimentos que hemos traído con la ilusión de que sean compartidos con los más necesitados. Amén. También te presentamos, Señor, en el mercado de nuestros hermanos más traídos, para aquellos que tienen más y mayores necesidades. Gracias por aquellos hermanos más traídos, que nos aprenen a un ánimo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!